A la vista del gráfico semanal de largo plazo de técnicas reunidas, podemos ver cómo éste se está desplazando dentro de un impecable canal lateral arcista. Los mínimos anuales que se alcanzaron a principios de año, coincidiendo con los mínimos anuales del petróleo y de otros títulos como por ejemplo Repsol, le llevaron a buscar apoyo en la base del canal por definición soporte. Lo que debemos tener presente es que corrección es aparte, el precio es arcista y además tenemos una importante figura de vuelta en doble suelo que le debería acercar en las próximas semanas, meses, hacia la zona de los 40 euros. Ni que decir tiene que no sabemos si desde aquí corregirá hacia la zona el soporte de los 30 euros en forma de throwback o si seguirá escalando posiciones, pero si lo hiciera estaríamos ante una interesante oportunidad para subirse al tren de las compras. En teoría parece cuestión de tiempo que el título se dirige a los máximos históricos en los 46 euros.